En la sexta estación del Vialucis, contemplamos a los amigos de Jesús a orillas del mar de Galilea. Estaban pescando, como siempre, como tantas veces, y Jesús se aparece en medio de ellos. Entonces, la alegría de sus amigos pescadores fue enorme y Pedro fue el primero en reconocerlo. Es el Señor. Y en esta última estación del Vialucis, volvemos a contemplar a todos sus amigos reunidos. Todos juntos. Sus amigos, sus amigas, también los niños. En una ronda grande, todos habían acudido a la cita del Señor. Los que se iban en Maús, las mujeres de la Pascua, la Verónica, el Sirineo, que lo habían ayudado, seguramente también estaban ahí. Y Jesús, subiendo una montaña, extendió sus manos sobre ellos y les dijo, Vayan por todo el mundo, contándole a todos los hombres la buena noticia, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Todos los días, hasta el fin del mundo. Después de esto, Jesús fue elevado al cielo y desapareció de la vista de sus amigos y amigas. El Vialucis. Todas las estaciones en las que celebramos el encuentro de Jesús resucitado, que llena de luz el corazón de sus amigos y sus amigas. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo es nuestro encuentro con Jesús en familia, cada día, en cada acontecimiento de nuestra vida cotidiana? ¿Cómo encontramos a Jesús resucitado? En donde lo descubrimos, en donde lo podemos ver, con quienes podemos compartir la alegría de su presencia entre nosotros. El Vialucis, las estaciones del camino de la luz.